El Departamento del Chocó también trabaja de la mano del Gobierno Nacional para que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo durante la emergencia ocasionada por el COVID-19. Por esto, gracias a la Unión de Recursos Nacionales y Territoriales, se logró beneficiar con el pago del 100% del valor de la matrícula a la población estudiantil de pregrado de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, durante el segundo semestre de 2020. En el 2021 continuará este apoyo a los auxilios de matrícula de los jóvenes del Chocó a través del Fondo Solidario por la Educación y el programa Generación E. Un saludo especial, señor presidente, doctor Iván Duque Márquez, desde la Universidad Tecnológica del Chocó, a quien a usted le damos las gracias por todo este proceso de articulación que se ha hecho desde el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de nuestra Ministra de Educación y que hoy, gracias a toda esta gestión, tenemos posicionado una institución con gratuidad, pero al mismo tiempo, a través del programa Generación E, la ampliación de cobertura en todo nuestro territorio y el proceso de acompañamiento para el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad en nuestra institución. Del mismo modo, creemos que este acompañamiento ha permitido también un crecimiento en la infraestructura educativa que garantiza con calidad la prestación del servicio. De esta manera, los jóvenes colombianos continúan consolidando sus proyectos de vida y contribuyendo al desarrollo del país.